Hola a todos, buenos medios días, hoy es martes día 5 de noviembre, son ahora las 12 de la noche a las 12 de la noche, bueno para que veáis lo bien que tengo en la cabeza, hoy son las 12 del mediodía me he levantado a las 10, básicamente porque no me dormía hasta las 5 y media estoy hecha, o sea estoy hecha polvo, tenía este constipado raro que llevo semanas ahora arrastrando y ayer me encontraba fatal cuando llegué a casa, me dolía un montón el cuello, no podía dormir, me dolía todo me puse a leer y bueno, cuando me di cuenta era a las 5 de la mañana, así que yay me he levantado, me he dado una ducha, lo que me ha ayudado un montón a despejarme, ahora estoy un poco mejor estoy aquí en mi nueva office, en la habitación y tengo aquí a mis compañeros de oficina ¿qué pasa? hoy la verdad es que me he despertado y estaba super mal, pero mal de una mala leche increíble bueno un poco como el otro día, sabéis estos días que están como muy girados pero es porque no he dormido nada y porque estoy muy cansada y llevo días que no me encuentro bien y no noto el cuerpo a tope para nada y no estoy yendo al gimnasio porque estoy enferma y es como que, por dios que se vaya ya este constipado porque es que es como aaaah pero bueno, he hecho un let's keep calm vamos a respirar un poco, me he duchado, he sacado los perros he recogido la cocina, cosa que no me apetecía nada, pero ha sido como mecánico he sacado la plata, he recogido todas las cosas que había por encima he sacado la comida para luego y tal y bueno, eso como que me ha ayudado un poco a arrancar y esto os lo he dicho en más de un vídeo, sabéis, estos días en los que no estás motivado estás espeso, no tienes el... bueno, lo que sabes es que va a ser un día en el que no vas a rendir al 100% de tu capacidad entonces yo lo que hago en estos días, hoy me he levantado y os digo tenía el humor, pero fatal, super girado, en plan, pero por qué te has quedado hasta los 5 no sé qué, o sea, me estaba ahí en plan, flagelando y al final así como, no, para, estás enferma, estás mala, frena porque es que siempre me pasa lo mismo, siempre es como que me pongo más trabajo encima ¿sabes? aunque hay días en los que debería estar un poco más tranquila y parar un poco porque si no, estoy así que voy arrastrándolo todo, ¿no? entonces he dicho, voy a grabar un poco porque aparte ahora voy a grabaros el update en Anoraimo para explicaros cómo va este inicio en Anoraimo que, spoiler alert, no va muy bien pero bueno, os lo explico en el otro vídeo pero bueno, he cogido el bullet journal con la semana estoy organizándome todas las cosas que tengo que hacer porque me están saliendo proyectos y trabajo cosa que estoy súper contenta, ¿sabes? pero ya tengo ahora muchas cosas entre manos porque tengo el que es más hack el Anoraimo, tengo trabajo tengo otros proyectos, tengo grabaciones este fin de semana empiezo grabaciones y a lo largo de noviembre tengo grabaciones durante todas las semanas y además eso me implica que luego voy a tener horas y horas y horas de edición que voy a tener que meter a calzador pero bueno, lo que os digo que me he despertado como muy mal pero he hecho un... vale, vamos a parar vamos a echar un paso atrás vamos a coger las cosas con perspectiva vamos a decir ¿qué puedo hacer realmente hoy? entonces he cogido el bullet journal he empezado a organizarme me ha apuntado todo lo que me gustaría hacer hoy ¿vale? entonces lo que voy a hacer ahora es con el rotuladorcito si lo encuentro con este rotulador que es el que estoy usando de color para el mes de noviembre voy a subrayar en color las cosas vitales que sí que sí que tengo que hacer hoy como por ejemplo dejar el vídeo de hoy editado y subido porque se tiene que publicar esta tarde organizar la semana o sea, hoy me voy a centrar en como sé que no voy a estar súper productiva voy a hacer el primer paso de todas las tareas grandes que tengo que hacer esta semana por ejemplo del nanoraimo voy a estar un ratito escribiendo si veo que no me funciona o lo que sea lo voy a dejar para mañana que mañana estaré mejor habré dormido más y ya está después los vídeos tengo que empezar a organizar cosas del Christmas Hack lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer por ejemplo lo que me he apuntado es primera estructura del Christmas Hack o sea como voy a estoy haciéndomela aquí en la planer esta y qué vídeos puedo plantear para cada día no la hago nunca regida porque luego sabéis que voy haciendo vlogmas y lo voy cambiando pero lo que quiero hacer es como la todo list de las cosas que tengo que preparar como las intros buscar música y estas cosas y luego la lista de vídeos generales que sí que sí quiero hacer este año y algunos de los vídeos que necesitan preparación como por ejemplo si hago do it yourself o ideas de regalos y estas cosas que son vídeos que necesito preparar como los vlogmas que planteo un plan hago el plan grabo el plan y ya tengo el vídeo entonces esto es lo que quiero hacer hoy y os juro que en el momento que he hecho un venga poco a poco si no podemos con todo vamos a hacer el primer pasito ¿sabes? pues al momento que me he planteado esto he empezado así poco a poco me he ido motivando poco a poco mi humor ha mejorado y ahora estoy esperando que Final Cut acabo de importar unos vídeos del salón del manga que fui con Albert el otro día y tal y digo va voy a grabar un poco de vídeo porque bueno sabéis que me gusta compartir los buenos y los malos momentos con vosotros y he estado estos últimos días no sé entre que eso que he estado enferma y tal no he sido yo para nada y no me gusta así que bueno intento poco a poco darme cuenta de estas cosas que hago siempre de autoflagelarme tanto y de decir no Cris vamos a buscar la manera de hacer las cosas mínimamente bien que si no puedes con todo un día no pasa nada está bien estar mal aunque sea físicamente como mentalmente o sea es que tenemos esta concepción de que hay que estar siempre al 100% que hay que estar bien que hay que estar productivo y creativo y tal pero realmente si no tuviéramos estos momentos de bajón no sabríamos apreciar los momentos de hype ¿sabes? entonces como un bueno ni mucho ni poco ¿sabes? es decir vamos a buscar un poco el equilibrio y ya os digo que me he despertado pero Dios mío era o sea yo era un demonio esta mañana los perros de hecho estaban ahí en plan bueno mami no tiene un día para que la molestemos entonces estaban súper tranquillitos ahí en su sitio hasta que no los he ido a sacar no me han dicho nada y luego ya después del paseo la ducha me he despejado y así como venga vamos a reflexionar un poco el por qué estamos así cómo podemos mejorar la actitud de hoy y ahora estoy bien y bueno como podéis ver es que los perros son una pasada son un reflejo total vaca ¿qué pasa? hola 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 he dado pues que quería hacer como esta pequeña reflexión en el vídeo de hoy que no sé para qué vídeo será porque estoy un poco out con el tema vlogs y el tema vlog month y tal pero bueno este octubre empieza un poco cojo porque os lo digo tengo mucho trabajo muchos proyectos muchas cosas pero no estoy al 100% como para ponerme a ello pero vamos a respirar poco a poco porque al final si miro hacia atrás sé que por muchas cosas que siempre me lío y tal al final acabo saliendo adelante con todo así que sé que puedo hacerlo voy a confiar en mí misma voy a tomarme las cosas con calma y poquito a poquito pasito a pasito vamos a ir avanzando a los diferentes objetivos actitud positiva Cris me encanta porque es que bienvenidos a mi TED Talk porque esto es como que me la doy a mí misma ¿sabes? es como pero bueno lo he dicho ahora estoy importando cosas en el final cut de lo que hicimos el fin de semana he grabado también algunas cositas así rollo random así que estoy mirando todo esto pues bueno es que hay días que no estamos a tope y hay días que hay que tomárselos con calma simplemente decir poco a poco que con buena letra no pasa nada si no llegas a todo no se acaba el mundo Cris porque es que yo soy muy así de decir es que si no consigo hacer las 30.000 tareas que tengo para hoy no es que no sirvo para nada es que soy muy mala no no hay nada que una ducha mimos perrunos y un buen café no puedan arreglar así que paciencia pues lo que os digo son las 12 y tengo hasta las 3 para trabajar ahora por la mañana porque las 3 tengo que comer sacar perros e irme a trabajar por la tarde así que lo que me voy a centrar en hacer es dejar el vídeo editado y todo que es como lo que sí que sí es tiene fecha deadline para hoy y luego quiero plantear organizar el resto de cosas para poder respirar un poco más tranquila y mañana directamente atacar hoy intentaré dormir bien tengo una llamada de trabajo a las 10 de la noche pero no importa luego después de eso me iré a la cama y mañana se me encuentro mejor quiero ir al gimnasio y poquito a poquito vamos a ir recuperando la energía y productividad habitual de Cris se acaba de caer mi sombrilla oh my god se ha caído mi sombrilla es que llevamos un par de días con muchísimo viento y bueno de hecho tengo como en plan las cosas se van moviendo por la terraza ay dios mío pero nada eso que no todos los días son buenos no todos los días son malos a veces también hay como escala de grises en estos en estos días yo especialmente tengo muchas cosas de estas de que sabéis que soy como muy extrema en estas cosas o estoy en plan super hiper hype y luego me da el bajón que es lo que suele pasarme o estoy en plan out total y últimamente a veces pienso ostras esto de que mi cuerpo que me pongo enferma y tal es como mi cuerpo también diciéndome en plan frena esto es algo que tengo que mejorar y que tengo que trabajar porque yo por mí estaría siempre ahí en plan trabajando 30.000 cosas a la vez todo a tope hype hype pero tengo que buscar un equilibrio y un balance aunque es una de las cosas más difíciles del mundo para mí y que soy consciente de esto desde hace mucho tiempo e intento buscar este balance e intento buscar este equilibrio y crearme rutinas equilibradas e incorporar a mis hábitos diarios cosas saludables como por ejemplo ir al gimnasio o intentar mantener un horario el sueño con pies y cabeza no como últimamente que es como ja que me viene el insomnio estas cosas pero creo que es bueno el hecho de que me dé cuenta de estas cosas de que el primer paso para todo es darse cuenta de todo esto de aceptar de ser consciente de lo que nos pasa y tal así que creo que ese es el primer pasito para seguir avanzando y es eso que cuando no estamos bien o no estamos productivos o no sé o hay un problema que realmente se nos hace una montaña con que avances un mini pasito con que hagas una pequeña cosa y ya estás trabajando en ello digamos entonces es que eso es una de las cosas que más me funciona es algo que descubrí hace relativamente poco y lo descubrí sobre todo con prácticas y cosas de la uni había tareas y proyectos que se me hacían super cuesta arriba de hecho ahora tengo un par de estas cosas que se me hacen cuesta arriba pero si empiezo y preparo por ejemplo la to do list o el guión de lo que tengo que hacer o lo que sea ya es como que poco a poco voy desgranando esa gran montaña de arena y me ayuda a que cada vez me parezca menos y como que empezar haciendo poquito poquito luego me ayuda a terminar las cosas y no sé hoy estoy así estoy reflectiva hoy reflexionadora no sé no sé ni hablar pero sí hoy tengo un día extraño lento espeso llamadlo como queráis pero pero bueno no está mal tener estos días de vez en cuando a veces hay que tomarse las cosas con karma hacer lo que es vital de ese día aunque no nos dé a ti puede hacer las 30.000 cosas extras que hacemos normalmente y nada eso es básicamente lo que he estado pensando estos últimos días eres una pesada ven aquí ven a decir hola ven aquí a darme una chuchón ven aquí ven aquí a darme una chuchón mirad tengo un pitbull peligroso aquí atacándome haciendo oye mami mami quería mimis están con un peluche que les di el otro día porque estuve haciendo limpieza brutal de la casa que eso será un vídeo que veréis en el canal también cosa que también me ha ayudado mucho esto era una tarea pendiente desde hace meses que era limpiar el altillo limpiar los armarios de la terraza o sea un poco el trastero de mi casa y hacer limpieza toda la mierda que acumulo hice limpieza de ropa hice limpieza del baño y empieze todo he grabado algunas cosas así que os prepararé un vídeo sobre el tema también y eso también me ha ayudado poco a poco a despejar un poco la cabeza pero bueno ahora sí voy a terminar el vídeo aquí que tengo una sensación de que llevo como rato terminando pero simplemente un vídeo que me apetecía charlar con vosotros así que nada que espero que os haya servido que como veis vosotros estas cosas que hacéis vosotros los días que no estáis bien o sea contadme en comentarios que hacéis para superar los malos días que es lo que os ayuda si leéis si escribís en diario o veis una peli o achucháis a vuestros peludos o no sé contadme a mí las cosas que me funcionan para estos días es eso intentar tomármelos con calma intentar dormir más achuchar a mis perris pasar un rato con Alberto con María o con mi mami de tampoco encerrarme mucho a mí misma porque suelo hacer esto de que cuando estoy mal es como que cabo más hondo el agujero aún ¿sabes? diciéndome en plan joder es que estás mal es que no has hecho nada es que no sirve para nada y Chris va ahí palando y es como no entonces intento hacer cosas que me distraigan me animen y me ayuden y una de esas cosas es pasar tiempo con la gente que quiero así que no sé estas son algunas de las cosas que hago ¿qué hacéis vosotros? contádmelo abajo en comentarios y nada que voy a dejar este vídeo aquí porque es como muy random este vídeo reflexión extraño que nada que espero y les deseo que tengáis un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!